De último momento, Diego. Exactamente, María, tenemos que contar que murió Goldi, la hermana de Mirta Legrán, Silvia, su verdadero nombre, pero todos la conocen como Goldi, así la mencionaba siempre Mirta, así la menciona siempre su familia. Ellas son mellizas, empezaron a trabajar juntas, son muy unidas y finalmente hace un ratito nada más se confirmó la muerte de la hermana de Mirta Legrán. Son muy unidas, va a ser un golpe muy duro para Mirta, un golpe seguramente duro para toda la familia, desde muy chiquitas trabajan juntas, Mariana, contanos, ¿qué pasó? Sí, qué noticia triste, ¿no? Desde ya un abrazo muy grande para toda la familia, debe ser un golpe muy duro para Mirta, un golpe que llega muy poco después, piensen, de la muerte de José Martínez Suárez, el hermano mayor de ellas dos, en agosto pasado, hace muy muy poquito, y con quien tuvimos oportunidad de hablar muy poquito antes de su muerte y nos contaba con una sonrisa, de esas sonrisas que se te ponen en la mirada, acerca de esa relación de los tres hermanos, ¿no? Así que un golpe fuerte, porque era una relación muy cotidiana, de mucha unidad, de unos encuentros que sí o sí sucedían, y a lo largo del tiempo, en un trío que había tenido al cine como vocación y como enamoramiento desde que eran niños prácticamente, ¿no? Desde Villacaña, Santa Fe, y que se pudo concretar esa especie de gran sueño en la época de oro del cine argentino, a principios de los 40 en la Argentina, con una carrera que empezaron juntas, además, las dos maravillosas hermanas, Mirta y Goldi, como fueron en los grandes carteles del cine, y sobre todo en las películas de Luis César Amador, y un crack total productor, director, que supo ver ahí a dos grandes. Y muy poco después, Goldi para con todo eso, y da un paso al costado, y una carrera totalmente, no quiero decir a la sombra, porque no era a la sombra, pero decide hacer otras cosas con su vida, tiene una familia, se dedica a ella, se aleja de lo que tiene que ver con la carrera tan rutilante que siguió y sigue haciendo su hermana, ¿no? Es un golpe muy duro, fue muy duro para Mirta también, la muerte de José Martínez Suárez, de este maestro del cine. Tantos exitosos directores lo tuvieron de maestro, una persona encantadora que murió hace muy poco, para ella fue muy duro, ella cuenta que llora todos los días, extrañándolo a Josecito, como le dice, y ahora con una hermana que es casi su cuerpo, porque hermanas mellizas siempre súper unidas. Y en este caso, María y Mariana también, ¿no? Súper unidas, pero hasta ahora también, contaba Mirta hace poquito, en estas charlas telefónicas que hace con Juana, con su nieta que está conduciendo su programa, producto de la cuarentena y del aislamiento, que hablaban todos los días con Silvia, con Goldi, que conversaban, que se quedaban hasta la madrugada charlando, que compartían mucho, y que siempre después del programa también conversaban. Y bueno, y las fotos, ¿no?, que tiene Mirta en su escenografía siempre, las de sus dos hermanos, a los que ama con el corazón. Y siempre dice, dijo y dirá Mirta, que la persona que es más estricta con ella es Goldi, la persona que siempre la criticaba, la única que no se animaba a todo, a decirle cuando estuvo mal lo que no le gustó, siempre después del programa, siempre con una confianza única, entendemos que para dos personas que se hablan varias veces por día, por teléfono además. Y el parecido físico, María, por supuesto, que no deja de sorprender. Uno ya sabe que son mellizas, vimos estas fotos que mostrábamos recién de los comienzos de la carrera de ambas, fijate ahí, pero también en estas últimas, las de los últimos días, el parecido físico impresionante y esta conexión que fue siempre, siempre muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Imaginamos que para Mirta va a ser un golpazo acostumbrarse a la vida sin Goldi, por más que haya estado prácticamente toda su vida. ¿No, Mariana? Sin duda, sin duda. Me parece que además es el lugar de esa confianza única que están refiriendo, porque va más allá de no son los amigos, no son los conocidos. Había ahí un código de apoyo de esos tres hermanos, lo amplió a José Martínez Suárez, que se habían cambiado la vida juntos, de alguna manera también, ¿no? Desde Santa Fe hasta acá. Y José, digamos, también con su conexión con todo lo que tuvo que ver hasta último momento con una vitalidad y un empuje increíble con el cine argentino, el presidente del Festival de Mar del Plata, apoyando gente joven, cineastas independientes, ¿no? Una... Esa vitalidad tan impresionante que me parece que sí, que es sin duda un golpe muy duro. Me parece que se cierra también con Goldie un capítulo de... A mucha gente le puede sonar raro, pero hubo una época de oro del cine argentino en la que se pareció a lo que vemos en las películas de lo que fue Hollywood. Y ellas ahí eran dos hermanas absolutamente rutilantes, ¿no? Murió...